Hola, bienvenidos sean todos. Dios les bendiga en este hermoso día. Espero que estén disfrutando. Es un día maravilloso que el Señor nos regala, ¿verdad? Bueno, todos los días son maravillosos porque son regalos que Dios nos da, que podemos disfrutar, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. Vamos a estar estudiando acerca de la venida del Hijo de Dios, de la venida de Jesús nuevamente a la Tierra. Bueno, hace unas cuantas semanas estábamos celebrando, ¿verdad? La muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos aprendido y hemos, a través del tiempo, comprendido que el Señor viene. Que Él sí, Él murió, pero Él resucitó. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que este día sean todos nuevamente bienvenidos. Yo les invito a que corran, agarren su Biblia, se preparen, preparen tal vez ahí su cafecito, su postrecito, no sé, lo que estén ustedes comiendo. O tal vez están en el trabajo o simplemente descansando en casa. Pero sobre todo hay que preparar nuestro corazón. Porque ustedes pueden seguir la Biblia conmigo, ustedes me pueden escuchar, pero si no preparamos nuestro corazón, es en vano. Así que vamos a ver la Palabra de Dios en Marcos, el capítulo 13, vamos a estar leyendo a partir del versículo 32. Así que vamos a ir a Marcos 13, 32 hasta el versículo 37. Y dice la Palabra de Dios así. Sucede lo mismo que cuando un hombre decide irse de viaje. Este es un ejemplo que nos está dejando, ¿verdad? Llama a sus empleados y les encarga que le cuiden la casa. A cada uno le encarga un trabajo y al portero le ordena que vigile. Ellos se mantienen alerta porque no saben si el dueño de la casa va a llegar en la tarde o en la mañana. O a medianoche o tal vez en la madrugada. De igual modo, ustedes deben estar alerta, pues yo podría venir de repente y encontrarlos durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todo el mundo. Estén siempre alerta. Vigilen todo el tiempo. Bueno, quiero contarles. Cuando yo era niña, yo recuerdo que mi papá trabajó en una compañía, en una empresa donde él era vigilante. Para nosotros, velador, ¿verdad? Que es lo mismo. Yo le preguntaba a mi papá, ¿qué es lo que haces? Y él me decía, pues tengo que estar ahí toda la noche despierto, pues viendo a ver qué sucede, ¿verdad? Que no llegue alguien, que vaya a querer entrar a robar o que no llegue alguien a hacer alguna maldad, no sé, quemar ahí la empresa, hacer algo. Yo tengo que estar vigilando. En mi niñez yo no alcanzaba a comprender y le decía, no puedo creerte que tú estés despierto toda la noche, ¿verdad? Pero en ese tiempo mi mente no alcanzaba a comprender que él estuviera despierto toda la noche. Yo decía, no. A mí se me hace que tú te duermes. Yo siempre le decía, porque lo que pasa es que cuando él llegaba a casa él quería dormir durante el día. Yo decía, pero si ya fuiste allá, estuviste toda la noche, no te creo que estabas despierto, has de haber estado dormido. Este pasaje me recordó esa anécdota, ¿verdad? O ese recuerdo que yo tengo de mi infancia. La palabra de Dios aquí nos está hablando muy claro, ¿verdad? Sabemos que Jesús va a venir, va a haber una segunda venida. Y su palabra nos dice que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que tenemos que estar preparados, ¿verdad? El ejemplo que nos está dando es muy claro. Mira, tú y yo, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Nos estamos preparando? ¿O pensamos que las cosas que están sucediendo en el mundo son normales? ¿Son cosas naturales? No. Déjame decirte que más atrás, en este capítulo, ¿verdad? Te invito a que lo leas completo, por cuestiones de tiempo no puedo yo leerlo todo. Pero yo te invito a que lo leas. Más atrás nos está hablando de que muchas cosas van a acontecer en este mundo. Y van a ser señales o pruebas o advertencias de que Jesús está cerca. Que su venida ya está pronta. Y que qué debemos hacer nosotros prepararnos. Si tú, como yo, quieres ver a Jesús e irte con Él, yo te invito a que te prepares. Que no estemos durmiendo. Y no estamos hablando de dormir en lo literal, ¿verdad? De ir a acostarnos y dormirnos. Tenemos que descansar, lógico. Tenemos, ¿verdad? Seis, ocho horas todos los días dentro de las 24 horas para poder dormir. Este cuerpo necesita descanso. Pero aquí nos está hablando de que no durmamos espiritualmente. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, hay que alimentarnos. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que adquirir sabiduría de parte de Dios. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil y decimos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Yo en mi casa leo la Biblia. En realidad estoy leyendo la Biblia en mi casa. ¿Para qué voy a la iglesia? En mi casa yo puedo orar. Es más, en mi carro yo oro todas las mañanas cuando voy al trabajo. ¿Verdad? Muchas veces son las expresiones que tenemos, vea, los seres humanos. En verdad estoy orando. En verdad estoy meditando. En verdad estoy escuchando a Dios hablar a mi vida, entrar a mi corazón. Son cosas que a veces no nos detenemos a pensar y que vivimos la vida como todo mundo la vive al diario, con el correr, ¿verdad? Del agua, como corren los ríos, ¿verdad? Nos vamos con la ola. Así va, así nos vamos. Pero nosotros los cristianos, tú, ¿verdad? Que tienes a Cristo en tu corazón. Tienes que estar preparado. Yo tengo que estar preparada. Este amo, ¿verdad? Le encargó a sus trabajadores. Estén pendientes. No les dijo cuándo iba a venir, cuándo iba a regresar. Él les dijo, estén pendientes. No quiero regresar, ¿verdad? Al tiempo que tenga que regresar y los encuentre dormidos. Los encuentre, no sé, haciendo otras cosas. Les dice, esténse preparados. Estén alerta. ¿Y qué quiere decir alerta? Que estemos, como decimos nosotros, ¿verdad? Con las orejitas paradas, ¿verdad? Poniendo atención, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, estamos con alerta, ¿verdad? Viendo qué va a pasar, cuándo esto va a terminar. Eso es lo que Dios quiere. Así como le ponemos atención a muchas cosas, Dios quiere que le pongamos atención a su palabra, en lo que Él nos ha dejado escrito. Estemos preparados. Miren, muchas veces se nos hace tan fácil, como les decía, vivir la vida a la y se va. Vivir la vida como venga. ¿Para qué me preparo? ¿Para qué leo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hablo de Cristo? No hay que hablen los demás. Hay que vean el internet. Hay que escuchen el mensaje en el radio, en la televisión. No. Tenemos un trabajo. Y nosotros tenemos que prepararnos y luego ayudar a los demás a prepararse también. Porque hay personas que tal vez no saben cómo prepararse. Entonces tenemos que nosotros enseñarles que hay una esperanza, que no todo está perdido. Miren, muchas veces las personas están en un desespero, están en una ansiedad, no saben qué viene, no saben qué va a acontecer, pero hay esperanza en Cristo. ¿Y cómo se van a preparar esas personas si nosotros no les hablamos de Dios? Si no les decimos, tranquilo, esto va a pasar. Es parte del proceso, ¿verdad? Que tenemos que pasar antes de la venida de Jesús. Prepárate, prepárate. No vaya a ser que cuando venga el Señor, cuando venga Jesucristo, te encuentre durmiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a estar tan dormidos que no lo vamos a escuchar, ¿verdad? Él va a llegar y ni cuenta nos vamos a dar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nos vamos a quedar. Yo no me quiero quedar. Yo quiero estar lista, yo quiero estar preparada. Yo quiero tener ese encuentro con mi Señor. Yo quiero recibir ese abrazo que tanto he deseado, ¿verdad? Tener de Jesús, decirle que lo amo, escuchar que Él me ama, todo eso yo quiero vivirlo. Y yo te invito a que tú también te prepares. Recuerda, hay muchas cosas que puedes hacer todavía. Hay tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Porque la palabra de Dios nos indica que ni Jesús sabe cuándo va a ser el tiempo. Dice solamente, mi Padre lo sabe, ¿verdad? Solamente el Señor tiene control de eso. Así que hoy es el día. Hoy tú puedes comenzar a prepararte. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes hacer? Invita a Cristo a tu corazón. Permítele que Él llegue a ti. Permítele que Él sea el dueño de tu vida. Y que sea Él el que dirige todos tus pasos. Quien dirija tu levantar, tu acostar. Quien dirija tu entrada y tu salida. Quien dirija simplemente tu vida. ¿Verdad? La palabra de Dios es un libro de instrucciones. ¿Verdad? Porque no vamos a escuchar a Dios venir y decirnos, mi hijo, quiero que este día hagas esto, le hagas así, le hagas acá. No, eso no, no es posible. Pero por eso Él nos deja su palabra. Este es el instructivo que nosotros tenemos que seguir para poder prepararnos. Sabemos que toda preparación requiere un esfuerzo y un sacrificio. Y sobre todo un tiempo. Así que nosotros tenemos que pasar ese tiempo en la presencia de Dios. Escuchando, leyendo, aprendiendo su palabra. Pero sobre todo, haciendo la vida y viva en nuestras vidas. ¿Verdad? Hablándole a aquellos con nuestro ejemplo. ¿Verdad? Amándonos. Amándonos unos a otros. Ayudando a aquellos que tienen vacíos en su corazón. Que están en enfermedad. Que están en situaciones difíciles. Que están tal vez en vicios, en adicciones. Hay que ayudarlos a prepararse. Por eso te digo, no es tarde. Yo te invito, yo te invito. Miren, esta palabra fue tan clara, tan directa y tan simple. No dejemos este tiempo pasar. Aprovechémoslo. La palabra de Dios es muy clara. El Señor Jesús está cerca. Él viene pronto. Que no nos encuentre durmiendo. Qué bonito sería que el Señor viniera y nos encontrara hablando de su palabra. Qué bonito sería que el Señor viniera y nos encontrara en la iglesia, adorando y alabando su nombre, exaltándolo. Qué bonito sería que Él viniera por nosotros y nosotros estemos preparados. Digamos, Señor, eme aquí. Aquí estoy. Estoy listo. Es el tiempo. Has llegado. Estoy preparada. Así que yo te invito, si tú en este día quieres comenzar a prepararte y estar listo para la venida del Señor, te invito a que hagas esta oración conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú me enseñas que me amas. Gracias, Señor, porque aún estoy a tiempo de poder aceptarte. Aún estoy a tiempo de prepararme para ese día de tu gran venida a esta tierra. Yo te pido que en este día entres a mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que de hoy en adelante tú me hagas un ser diferente. Te pido, Señor, que tú guíes mis pasos día con día. Y que no solo eso, sino que también me ayudes a preparar a aquel que lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús te pido que seas dueño de mi corazón. Te doy gracias, Señor, por aceptarme como tu hijo. Te acepto como mi padre. En el nombre de tu hijo amado. Amén. Y bueno, te felicito y te pido que si tú has hecho esta oración, aquí puedes dejar un comentario y decirme, Andy, yo he aceptado a Cristo. Yo quiero ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia que se está preparando para la venida del Señor. No quiero que el Señor venga y me encuentre durmiendo. Así que déjanos tu comentario. Vamos a estar orando por ti. Y recuerda, nunca es tarde. Dios está esperando que tú también te prepares. Recuerda, Él viene pronto. Su venida está cerca. Dios te bendiga en este día.